Es diciembre, es año de debut y este fin de semana tenemos un gran debut, Lili, ¿eh? Así es. Se viene con todo cultural. La entrevistadora se siente entrevistada ahora. Sí. ¿En serio? ¿Cómo estás? Ahí nos visita Rubén Medina. Bienvenido, muy buenos días. Qué placer cuando se vean esas pantallas de Norte a la Unión Federal, porque habla de este recorrido, esta historia, ¿no? Lo que soñábamos hace un tiempo. Así es. Imaginábamos, decíamos, ¿no? Algo importante imaginábamos y soñábamos, pero trabajábamos. Yo creo que este es el proceso y esto es, ¿no? El gran inicio de este programa que se llama Contexto Cultural. ¿Y por dónde va a abordar este programa? En realidad, ayer, creo que ayer, antes de ayer charlamos con ustedes a la tarde, con Darío, con Fernanda y Juan. Les contábamos que cuando soñábamos este proyecto, esta propuesta con Lili, con... ...del jefe supremo, Marcelo, fuimos analizando en todo este tiempo de qué forma empezábamos a hacerlos visibles. Porque el recorrido nuestro, por ejemplo, en territorio, con el proyecto en la Coyec, charlas con el río, justamente era esa idea, ¿no? De que cada pueblo, cada habitante de cada región se sienta parte de la provincia. No se sienta solamente una cosa aislada. Si son seres humanos que están, ya sean niños de la escuela, ¿eh? Sí. Entonces, en esa imagen de la construcción del relato, en primera persona, de nuestros grandes referentes culturales de la región, Contexto Cultural, justamente, ¿no? Está consagrando en la pantalla de Norte Grande Federal a tanto referente que muchos están olvidados. Exactamente. La importancia de que se puedan ver de esto que vos decís, ¿no? Porque hay tanto para dar en cultura, en la parte de arte, de educación, y que no, hay veces que la gente no conoce, no sabe. Y poder nosotros visibilizarlos, este laburo, esto que hacen con tanto amor. Y como decía Rubén, este es un proyecto que viene, yo siempre digo que yo tengo varios hijos. Mi primer hijo fue Aula en Redes, que bueno, ya lo solté, caminó y va solo. Se va. Ahora, el próximo hijo es Contexto Cultural, es algo que se gestó con tanto amor. Y cuando uno pone amor en lo que va a ser, lo demás viene solo. Creo que esta semana fue que charlamos con el amigo Eduardo Molina, el profe de San Peña. Sí. Y ahí me trae un poquito de recuerdo, este hermoso recuerdo, cuando nos encontramos con vos y con el amigo Miguel en el programa, que estaban acá a la vuelta en este edificio. Así es. Y esto del programa de Volver a Menoldo. Volver a Menoldo era justamente, Menoldo Díaz es un referente primogénito en el sentido del hombre que se ocupó y encaró el humanismo en América y en el mundo. Retrató a nuestros pueblos originarios. Mira. Pero no solamente en el retrato, en la caronilla, en la fotografía, sino que los hizo visibles porque estaban postergados, siguen aún postergados. Pero en esta idea de configurar, de trascender a los pueblos, de hacerlos visibles, de decirles que son seres humanos, son nuestros pares, que están en un lugar tan maravilloso como es el emprendedor de Chaqueño. Ahí estamos viendo el avance ya de contexto cultural. ¿Viste cómo se maneja las cámaras ya Rubén? O sea, Rubén, ¿viste? Ya está. Bueno, para hablar de cuatro, ¿dónde miro, Polo? ¿Viste? Está sabiendo. Genio. Bueno, aparte con todo el equipazo que hay acá, la energía que circula en este lugar emblemático del chaleo Rapaceoli es increíble. Todos los amigos que han pasado por este lugar tienen ganas de volver porque se produce la magia de la tele, del producto que genera no terreno esferal, pero hay un sentido humanístico muy importante, ¿no? Se ha humanizado a la televisión y se ha humanizado a la idea de esferalizar la cultura y la educación, así que es maravilloso lo que está pasando. Exactamente, bueno, y nuestro primer programa que fue en uno de los lugares más importantes para la cultura de nuestro Chaco y de Resistencia, que fue el Fogón de los Arrieros, ¿no? El Fogón de los Arrieros, ahí estamos viendo. Muy lindo, ahí estamos viendo imágenes justamente de lo que fue la entrevista al doctor, no me va a salir el nombre ahora. Sí, estuvimos dos horas y media conmigo filmando ahí. Así que, bueno, decirle a la gente del Fogón que estaban mandando mensajes porque estaban ansiosos por verte. Sí, Gustavo y Saralda justamente de Fundación Urunday, están también viéndonos en directo, así que le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, Lili, bueno, hay sorpresas ahí que vienen enseguida para el programa. Un gran abrazo a todos los que nos están acompañando. Ahí vemos imágenes, por ejemplo, del recorrido en territorio, ¿no? Lo que decimos siempre es necesario, por supuesto que sí, acompañar a las instituciones esta idea de que estos chicos que no han tenido la posibilidad de jugar con estos colores primarios, una técnica de pintar con el color de su tierra, se le tratan, esas van a ser una muestra de 60 lienzos en un formato con color blanco. Ellos le tratan su contexto, están dibujando caballos, pero lo representan no con una figura de que, porque hay en juego varias cosas, ¿no? La idea también de romper un poco el temor del dibujo en los niños, eso está intacto. Ellos te dibujan tal y cual como perciben el mundo, entonces es algo maravilloso donde decimos otro. Cuando visitamos las escuelas nos encontramos ya sean con 10, con 50, con 100 o con 200 artistas. Así que esto, por supuesto, es posible también al equipo de trabajo territorial del Centro Cultural Nordeste, a la propuesta que tiene de abordar un territorio desde la Secretaría General, desde la dirección de Javier Vargas. Así es. Como secretario general de nuestra Secretaría está el licenciado Patricio González y, por supuesto, el rector, quien nos acompaña permanentemente en toda esta acción, es el doctor Omar La Rosa. Y también, déjame hacer un saludo muy especial al sindicato, a la Asociación de Trabajadores No Docentes, en nombre de Elisa Or, a todos los trabajadores, a todos los trabajadores de la Universidad Nacional del Noreste, a todos los no docentes, porque son quienes mantienen viva siempre la llama de nuestra universidad, porque son los que permanecemos, ¿no? Trascienden todo, las autoridades, los alumnos, los egresados, docentes, pero quienes permanecen en instituciones son los no docentes. Así que un abrazo muy especial para cada uno de ellos. Y bueno, nosotros como Norte Grande Federal también hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional del Noreste. Así que se vienen muchos trabajos, muchos proyectos juntos. Así es, y la idea también de sumar Corrientes y otras provincias, que te cuento que nos escribieron de Formosa, de Santiago del Estero, llega a muchos lados, Cádiz Federal, así que la idea también es que este proyecto se siga multiplicando. Y por supuesto, es una foto muy linda, perdón, porque la docente me decía, mira, yo soy profesor en la idea de plástica, por ejemplo. Y me decía, pero jugar con los chicos, tener el material, poder plasmarlo, poder explicarle, siempre que llegamos, el equipo nuestro, somos 3 o 4 personas, son 3 o 4 extraños que llegan a una escuela. Entonces los chicos están un poco con la vergüenza típica. Tímidos, digamos. Pero vos le das un pincel, Fernanda, vos le das un pincel al niño. Ya parece la magia. Le cambiás para siempre su forma de ver el mundo. No hay nada más maravilloso que eso, ¿no? Y es tan simple, la educación tiene soluciones tan simples, que no son mágicas, pero son simples, pero hay que ponerla en práctica, ¿no? Ver la alegría de los niños también, ¿no? Sí, así que también a la radio le dije que le invitaba a Fernanda, a Juan y a Darío. Bueno, a Darío creo que nos acompañó ya en varias oportunidades, pero por supuesto también a Lola para que nos acompañe. Y a Lili, que tenemos que recorrer, Lili, muchas invitaciones, muchos municipios. Por supuesto, vamos a hacer... No adelanto más nada, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí nomás. Porque me vino con sorpresa. ¿Vos podés creer que me vino con sorpresa? Y no te dan de esperar así. Se te está enterando. No, pero no me das cuenta encima. Claro, claro. Y ahora te voy a contar. Es porque es como un trigo como lo hacen con nosotros. Exacto, pero ¿sabés qué? Son sorpresas lindas, me dijo. Eso está bueno. Entonces las voy a esperar, las voy a esperar. También, Lili, y a todo el equipo, quiero agradecerle a mi familia que nos hace el aguante porque viajamos a veces, damos tres días en el interior y están ahí siempre pendientes de cómo estamos, el calor del Chaco, el frío, los días lluvia, nos a veces toca barrear porque nos metemos en... Los mosquitos, todo. No, no, sí. Les cuento que el martes en la escuela de Campo Rossi trabajamos, pero se hacía humo. Se hacía el humo para poder trabajar. Ay, por los mosquitos. La invasión de mosquitos. Qué bárbaro. Por favor. Bueno, comengamos con un ambiente natural. Claro. Sí. El hombre se inserta, digamos. Sabemos además que las lluvias han traído por sobre todas las cosas. Sí, 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 exactamente. Pero nada, compartimos. ¿Cómo te sentís para este debut? Con mucha ansiedad, decía Lili. Sí, me preguntaba cómo estoy en toda la semana. Estamos con ansiedad, pero estamos tan seguros, tan convencidos porque comenzamos a trabajar con esta... No imaginamos. O sea, en esa imaginación construimos el sueño, consolidamos el trabajo y consolidamos con firmeza y sustento en lo académico, en lo técnico y, por supuesto, todo lo que concierne al gran equipazo que tenemos detrás de cámara que hace posible que este producto nuevo, como decía Lili. Nuestro hijo es. Nuestro hijo, ¿no? Ayer me preguntaron si Lili estaba para ser mamá porque... Ay, me muero. Claro, puso en un reel, puso mi nuevo bebé. Mi próximo bebé. Mi próximo bebé. Y no, expliqué qué era porque, bueno, estaba con ansiedad de lanzarle el producto al contexto cultural. Exactamente. Lo vamos a parir el sábado. Qué lindo. Así es. Así es. A no perderse el antón. Con una copa de vino y a mirar contexto cultural. Y todos me decían, qué buen horario que eligieron. Claro. Muy buen horario, en serio. Claro. Porque es la hora de la mesa. Estar compartiendo antes de salir de alguna actividad, alguna fiesta. Las familias se encuentran en la mesa a esa hora. Disfrutan con una cena y están pendientes. Así que a sintonizar, por supuesto, no olviden de esperar. Ah, me acordé. El doctor Moscatelli y Adriana Garrido. Daniel Moscatelli. Exactamente. Ellos van a ser los primeros... Entrevistados. Entrevistados, exactamente, de contexto cultural. Y, bueno, la idea es también un poco poder recorrer todo lo que es nuestra provincia. Qué lindo. Exactamente. Y visibilizar no solamente lo que es resistencia, sino que hay tantos lugares importantes en nuestro país que hacen al acervo cultural. Así que, bueno, este es un poco el objetivo de lo que es contexto cultural. Así que con mi co-equiper acá y el gran equipo que nos acompaña en producción, Luis Linares, Fabián en cámaras. Así que Nacle también en una parte de producción. Nacle de soporte, logística. Exactamente. Así que es un equipo muy lindo. Y siempre digo que cuando el equipo acompaña es más fácil trabajar, es más lindo y uno lo vive como algo, lo disfruta. No lo ve como, tengo que ir a grabar, ¿no? Sino que lo disfruta. Diríamos, dice, un crecimiento también. Así es. Entonces, nos piden un saludo muy especial para toda la gente del paraje La Zanja, allá en el impenetrable chaqueño. Ah, qué bueno. La docente Mari Castillo, que siempre nos comparte mucho material para Aula en Redes. Los alumnos, bueno, ya voy a adelantar la primicia, pero bueno, un saludo muy especial para todos los alumnos que querían escuchar de tu palabra. De mí, el saludo para... Claro, para los chicos de paraje La Zanja en el impenetrable chaqueño. Bueno, un saludo entonces para todos los chicos del paraje La Zanja del impenetrable chaqueño. Muy pronto los vamos a estar visitando. Seguramente va a ser el próximo año con contexto cultural. Así que, bueno, todo lo mejor para ustedes. Un beso enorme. Y para La Zanja, para toda la comunidad educativa, que son los que ponen día a día el lomo para llevar adelante lo que es la educación, ¿no? Sí, también un saludo muy especial. En este caso, ya le va a tocar ya a Fernanda y a Lola para los chicos acá del Campo Rossi, de la Escuela Número 101, que también quieren un saludo muy especial. Bueno, muy bien. Estamos hoy bien. Un besito, mis amores. Le mandamos besos grandes a todos, a todos. Besos, muchas gracias. ¿Me dice el señor que tenemos saludos? Hay saludos, puede ser. A ver, parece que sí. A ver, hay algo ahí. A ver, a ver. Buenos días a todos los que hacen este nuevo espacio que se denomina Contexto Cultural. Desde la Subsecretaría de Cultura del municipio de Las Breñas queremos augurarles éxitos, todos los éxitos del mundo, pensando en que el hacer cultural es parte de todo lo que un pueblo necesita. Es más de lo que un pueblo, una comunidad, una comunidad necesita resaltar para mantenerse con fuerzas y con vida. Así que, nada, mandarles nuestro saludo desde aquí, desde las breñas y poderles decir que, bueno, que estamos orgullosos de que cada vez más espacios culturales lleguen a cada hogar para poder llevar toda nuestra cultura y todos nuestros aportes, ¿no? Desde la cultura, así que felicitarlos. Así que felicitarlos, desearles muchos éxitos y acompañarlos en la medida en que nos necesiten y nos requieran. Saludos. Queremos saludar a Rubén Medina, a todos su equipo, estamos muy felices con la noticia, saber que van a estar en el programa. Desde la Fundación Belén Casa del PAP queremos mandarle un saludo especial, desearle éxito para esta nueva etapa, para este comienzo. Y, bueno, decirles que desde acá estamos siempre agradecidos por su colaboración con el Centro Cultural y por todas las actividades que traen para compartir con nuestros niños. Bueno, desearle que Dios bendiga este proyecto nuevo. Un saludo también para su co-equiper, Luis de Púlveda, un contexto cultural y, bueno, desearle que un para arriba, que todo lo que él hace siempre sale de vieja. Así que, mucha suerte. Un saludo de Nación Belén Casa del PAP. Hola, muy buenas noches. Soy Germán Landriel y desde San Bernardo quiero felicitar al medio Norte Grande Federal por el nuevo programa que va a comenzar o dar inicio este próximo sábado. Con la conducción de Rubén Medina, de Lili Sepúlveda, el contexto cultural, sin duda alguna va a ser un programa que va a poner en lo alto de nuestra provincia y la región a nuestra tan rica cultura. Felicitaciones y éxitos. Bien, primero que nada saludarte. Decir que me pone muy contento saber que estás iniciando este nuevo proyecto, que no es más que reconocimiento al trabajo que venís desarrollando hace un tiempo, recorriendo el interior, los lugares más recónditos de nuestra provincia, visibilizando el trabajo y el talento de nuestros hermanos chaqueños y manteniendo viva nuestra cultura. Así que, te deseo el mayor de los éxitos, tanto para vos como para tu equipo en este nuevo desafío que es contexto cultural. Y estoy seguro que lo van a saber llevar de la mejor manera. Saludos a todos. Hola, soy Fabri y quiero saludar a Lili Sepúlveda y Rubén Medina del programa Contexto Cultural, que inicia este sábado 2 de diciembre a las 22 horas por la pantalla de Norte Grande Federal. Rubén y Lili, no quería dejar de desearles muchísimos éxitos en este nuevo programa Contexto Cultural. Muero por verlos. Hola, buen día. Soy el profesor Rubén Darío Benítez. Estamos saludando a dos amigos, Lili Sepúlveda y Rubén Medina, que están iniciando un programa Contexto Cultural a partir del 2 de diciembre por la pantalla grande de Norte Grande Federal a las 22 horas. Muy buena suerte, los mejores, Aureo, para estas dos personas. Rubén Medina, un gran amigo. Quiero felicitarte y desearte los mayores de los éxitos. Te lo mereces porque venís trabajando hace mucho tiempo, muy duro, recorriendo todo el interior de nuestro gran norte regional que tenemos, llegando a lugares insólitos, llegando a lugares insólitos. Felicitarte porque ahora lo llevas a la pantalla. Felicitar a Lili Sepúlveda y a tu equipo, que de seguro hay un gran equipo detrás de ustedes, llevando nuestro arte y cultura a cada uno de los hogares, resaltando los talentos que hay en la región. Con Contexto Cultural, una gran propuesta para verlo, sin duda. Felicitaciones a todo el equipo, a Lili y a vos, Rubén. Un abrazo grande. Buenos días y buenas tardes. Para el programa Contexto Cultural, somos los alumnos de la 923 Parájera de Santa Cristóvita. Y le queremos mandar un saludo a Rubén y Lili. Le deseamos éxito en su nuevo programa que inicia este sábado. ¡Espamos feliz! Aquí desde Puerto Bermejo, Chaco, desde la frontera limítrofe de nuestra provincia, queremos saludar a Lili Sepúlveda, a Rubén Medina, quien les habla Darío Gómez, González, Melina González, representantes de la Fundación Abrazando Vida. Queremos saludar y felicitar por el inicio de este programa Contexto Cultural. Muchas gracias por trabajar en la cultura. Gracias, Norte Grande Federal, por este trabajo que están llevando adelante. Muchísimas gracias, Norte Grande Federal. Gracias, Rubén Medina, Lili Sepúlveda, por este espacio que se le está brindando a la cultura, este espacio para el interior. La rica historia que tienen los parajes, los pueblos de toda la región, sé que saldrá en este espacio, así que muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias por ser protagonista al interior. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. ¡Cuántos saludos! ¡Cuántos saludos! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánto sentimiento! Porque me gustó lo último que dijo de que están seguros que nosotros vamos a visitar y me llevó a cuando hacía dedo y trabajaba en las escuelas rurales. Y eso de también poder conocer cada paraje, cada lugar, que se sientan, que lo están viendo, que lo conocen. Eso me parece que va a ser uno de los objetivos de nosotros. Sí, yo creo que, sin redundar, pero a las claras hablan de que era necesaria esta propuesta de contexto cultural porque era una forma de hacerlo visible, pero además en esa visibilidad yo creo que se refleja el esfuerzo de aquel que está llevando la enseñanza a aulas tan alejadas en territorio adentro, aquel hombre, aquella mujer, los jóvenes, nuestros adultos, adultos mayores que siguen trabajando incansablemente para todo lo mejor, ¿no?, de nuestro chaco, aquel que está con el arado, hasta aquel que está con la máquina de última generación cosechando de nuestros campos, para todos los trabajadores, para todos los que están en los distintos oficios, porque son muchísimos. La verdad que para cada uno de ellos, porque nos cruzamos la ruta con tanta, con tanta gente tan linda que apuesta y, por supuesto, con muchísimo sacrificio, ¿no?, de llevar adelante a nuestra provincia, como siempre, ¿no?, en todo lo que concierne a educación, trabajo, producción, cultura y esto, ¿no? Nosotros resaltamos mucho siempre la idea del mérito, de esforzarte para ser, no solamente una mejor persona, sino para tener este cimiento fundamental, ¿no?, que es dejar huella a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, que creo que es lo que más resaltamos cuando hablamos de contexto cultural. Así es, tal cual. Bueno, usted ya lo dijo todo. ¿Cómo está para el sábado? Muy feliz, pero con mucha ansiedad, le decía. Le decía Lola, estamos con muchísima ansiedad, pero bueno. Paso espectacular. Así es, así es. Así que, familia, los invitamos a todos que nos sigan allí en ese espacio maravilloso. Marcelo lo va a ver desde Buenos Aires, porque está allá. Ah, bien, bien. Entonces va a ser una noche muy especial para todos, para toda la familia Norte Grande Federal, una propuesta que la venimos trabajando hace mucho tiempo, con todo el equipazo que hay aquí. Así que muchas gracias a todos nuestros referentes, a cada artista, porque nos preguntan los músicos, los artistas, van a decir, la idea es que todos puedan ser visibles. Así es, tal cual. Qué lindo. Así es, muchas gracias, mamá. Gracias.